bueno 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 qué pasa mis amigos del punto ciego bienvenidos a un nuevo vídeo hoy con lo que había prometido hace un par de semanas ya hace bastante pero bueno acá les traigo el repodcast de la aplicación osm online soccer manager por el que digo repodcast porque este vídeo ya se había grabado hace un par de años aquí en este canal fue grabado por lleva pero el juego se actualizó muchísimo desde entonces entonces les tengo que traer este nuevo juego este nuevo juego este nuevo vídeo para que puedan entender un poco mejor el juego los que recién estén empezando me tardé bastante con esto pero bueno es porque estaba planeando varias cosas de la liga de osm justamente que voy a hacer voy a dar más detalles sobre esto al final del vídeo así que que quieran saber sobre eso quédense y bueno ando un poco corto de tiempo y por partidos a las 7 así que son las 6 y media ya así que vamos a vamos a empezar de una buena vez bueno primero que nada de que se trata el juego en este juego básicamente somos entrenadores de fútbol es como ciberfoot pero que se actualiza es como ciberfoot pero un poquito más completo en el tema táctico y en el tema en general básicamente es bastante más completo y es online con su nombre bien lo dice así que todas las ligas todos los partidos van a ser con o con bien contra otros entrenadores y por la vía real o contra bots que pone la computadora cuando los equipos no se computan por ejemplo en una liga yo soy river y arsenal no tiene y empezamos con ríos y arsenal no tiene entrenador arsenal va a jugar contra mí pero siendo manejado por el juego ok ya ahora sí vamos a empezar el osm el juego se fue en modo horizontal también está disponible para windows voy a ver si yo o alguno algún chico del tiempo de traer el podcast para windows para los que lo que lo que lo quieran jugar en su página web así que no bien acá está el mensaje de carga y hay cargos bien aquí estamos en la pantalla principal básicamente al lado izquierdo de la pantalla teniendo el amor horizontal están en nuestro nombre de entrenador yo me llamo este aquí el rodríguez porque es un personaje que creamos hace mucho con dos amigos saludos para brandon y para lucho y me quedo la cuenta porque nunca pude cerrar sesión ese eran los problemas que yo comentaba de mi cuenta en los directos pero bueno voy a tener que competir con esta me queda otra opción así que acá está ese aquí el rodríguez estrella alza este es mi rango por así decirse 192.054 acá también es punto enterador creo que esto 6 7 acceso al mundo de los grupos 21.68 logros acá también 21.68 trofeos tengo 8 en mi cuenta o sea yo hace varios años que juego en mis cuentas en mis otras cuentas tenía 30 y pico ya en mi cuenta principal tipo la primera que tuve tuve alrededor de 60 si no me equivoco si escucharon bien hay una parte que dice acceso al mundo de los grupos porque en este juego se pueden crear clanes o grupos donde pueden ser hasta 24 miembros si no me equivoco y tienen que ir a ligas llamadas ligas de batalla que van 5 de un grupo y 5 de otro grupo y el que haga más puntos en esa liga el grupo que haga más puntos sumando entre todos gana la batalla y el grupo va subiendo ahí división y bueno bastante interesante no sé cuánta gente acudirá a la liga pero si acuden mucha gente tengo pensados en un grupo para el punto pero bueno eso es una idea más a futuro ahora vamos a arrancar yo voy a mostrar bueno mis equipos están acá está el vizarreal mi equipo están el 2 hay 4 cupos el cagliari italiano y el leeds united aquí vamos a entrar porque acá tengo partido hoy y les voy a mostrar el partido lo primero que nos sale en la mitad de la pantalla es el partido bien vamos contra el tottenham hoxpur con victor silva dice si victor silva contra el leeds united de cequil o briggs ahí decía árbitro en la pc tipo lee que el árbitro es suave tipo permite mucho las entradas fuertes pero acá no lo lee eso es una ventaja que tiene windows ante android bien arriba a la izquierda bien en el extremo hay un botón que está sin etiquetar este es para volver para atrás tipo para volver a la pantalla principal para decir si se con los equipos y eso al lado de este botón está la plata que tenemos 6 m 6 millones exactos al lado tenemos están nuestros coins 157 ahora voy a explicar para qué sirven las monedas y para qué sirve el presupuesto gratis esto es para ver un vídeo y poder ver y poder ganar monedas gratis gratis y preten atención acá porque estos botones sin etiquetar que una a continuación son los más importantes al lado de gratis hay un botón a ver dice temporizadores a ver qué dice acá nos dice cuánto es el partido cuando es el partido dentro de 39 minutos esto es tiempo real aclaro esto es tiempo real bono disponible bono disponible no está en la lista aquí tengo un bono ahora lo voy a reclamar es un bono de monedas ok no tengo nada más pero cuando tengo jugadores entrenando por ejemplo me va a decir el entrenamiento termina en 5 minutos por ejemplo y ahí yo puedo ir checando cuánto falta para que terminen las cosas bono disponible bien acá dice bono disponible bitcoin 4 nosotros tenemos que clickear nos va a mandar a una pantalla donde podemos comprar monedas bien tenemos que buscar la opción que dice ver anuncio ahí está y con un flick hacia la derecha no pasa nada qué pasa ok hay que subir un poco ah bueno ok hay que buscar la opción que dice gratis no ver anuncio perdón gratis y buscar la opción que dice reclamar bono acá lo reclamamos y acá nos dice que el siguiente bono va a ser en 7 horas ok vale seguimos con los botones sin etiquetar el segundo botón sin etiquetar desde gratis en la pantalla del equipo nos dice las tareas que tenemos pendientes dice tenemos entrenamiento pendiente escucho el toro muy bajo ahí acá dice que le dejamos a nuestros especialistas ahora les voy a explicar esto ampliación disponible tu estadio está listo para ser ampliado ok alineación incompleta elige tu once inicial ampliación disponible alineación incompleta tienes patrocinadores esperando la oferta y bueno básicamente esto bien y aquí llegamos al botón más importante el de arriba a la derecha al extremo acá están hay un menú donde podemos checar todo sobre nuestro equipo por ejemplo tenemos alineación equipo 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 la primera opción es equipo que podemos ver todo nuestro equipo sin problemas de inicial o nada podemos ver nuestro info por ejemplo posicion 9 objetivo 154231 154M Less prosecutorран minas believes on 76 76 74 equipo DESCEN Pulisonена bueno ahí nos da todos los datos posición 9 objetivo similarity Dice que nuestro objetivo en la tariga es quedar 16 agos, ok, evitar el descenso básicamente Bien, y abajo de todo esto está, nuestros jugadores, delanteros Rodrigo, Batford, como benton, son todos jugadores reales estos, Harrison Bueno, como estoy en el lead, no habrá muchos jugadores que conozcan algunos, pero bueno, estos son todos jugadores reales Y bueno, ahí está el equipo Bueno, alineación, aquí podemos armar la alineación, esto lo vamos a ver un rato porque voy a armar la alineación para el partido justamente Así que voy a mostrar todo ahí Tácticas, aquí podemos elegir nuestras tácticas, también lo voy a hacer un rato Ok, especialistas, esto también es para el partido, así que lo voy a dejar por un rato Ok, entrenamiento Aquí en el entrenamiento es para que nuestros jugadores suban de nivel, por así decirse Cada jugador tiene atributos, por ejemplo un delantero va a tener 75 de ataque, 21 de defensa y 45 general Nosotros podemos entrenar eso para que tenga 76 de ataque, 22 de defensa, etc, etc Y que vaya subiendo de nivel y que sea mejor jugador Podemos entrenar a 4 jugadores, uno por puesto Por ejemplo, yo ahora voy a poner entrenar Vengo al primer slot, tipo esto, es de derecha a izquierda, todo desde abajo de la pantalla Vamos a poner entrenar a este alquero de 55, no nos sirve Para el partido Bien Seleccionamos jugar en defensa Vamos a poner entrenar a Davis, por ejemplo Bueno, esto sería básicamente todo No quiero poner entrenar a medio campistas y delanteros Porque nos necesito para el partido Así que vamos a dejar entrenando a estos jugadores El tiempo que tarda el entrenamiento son 8 horas Esto en tiempo real Así que el juego te obliga básicamente a estar entrando a cada rato Para poder, para cuando termine el entrenamiento Volver a poner a entrenar y etc Ahora hay un evento que las cosas son más rápidas Así que los entrenamientos terminan en 4 horas Pero bueno El tiempo real es 8 horas Vamos a seguir Bien, lista de transferibles Vamos allá Bien Para esto sirve el presupuesto Para comprar jugadores Tenemos 6 millones Y en la lista de transferibles Podemos ver justamente quién están transferibles Vamos a ver Acá dice que está Greilich Muller Cristiano Ronaldo Está en lista de transferibles Que no les estén Que estos jugadores estén en transferibles Porque hay muchos entrenadores Que ya no les sirven Porque sus equipos están muy mejorados Y por ejemplo Messi Cristiano se quedan cortos O sea Imagínense El nivel que estamos Benzema Otro caso Berratti Coque Rakitic Ok Vamos a suponer Que queremos comprar un jugador Vamos a ir a portero Porque por lo único que me encanta Ok Vamos a comprar este portero Por ejemplo Editorial Ok Ok Acá no sale la estadística del arquero Etcétera Etcétera Y BC Que son nuestras monedas Una Vamos a comprarlo Dice BDCBUS Añadido otro equipo Y ahora van a ver Que nuestro presupuesto bajó Tenemos dos millones Y nuestras monedas también Tenemos 160 Bien Acá Acá está lo que falta El entrenamiento Ah claro Porque es lunes Termino el evento Bueno Bueno Seguimos ¿Cuánto falta para el partido? 30 minutos Ok Estamos bien Estamos bien Aquí podemos buscar Cualquier jugador Que se nos ocurra Tenemos que poner Lo que queremos que sea Por ejemplo Dice posición Sin preferencia Vamos a poner Que queremos un Un centro con pista Posición específica Esto lo voy a explicar ahora Vamos a suponer Que quiero un CD Pumba Ok Calidad Esta sería la media Vamos a suponer Que quiero un 65 74 Edad Que tenga Con experiencia Venga Nacionalidad Quiero que sea Alemán Por ejemplo Y que juegue en la liga Que juegue en la liga alemana Justamente En la liga alemana En la liga alemana Segunda división No es Argentina España No está en la cuadrícula España Está en Holanda No está en la cuadrícula Holanda Está en la turquía Tocados Me la encuentro Austria Tocados México Segunda división No está en la cuadrícula Austria Está en la agria Saudí Todas las líneas Ah vale Porque Alemania No me va a salir Porque está Con derechos De verdad Bueno Entonces vamos a poner Que juegue en la liga Inglés No creo que encuentre nada Pero ahí está Bien No se clickeó No sé por qué Se tituló Bueno Alemania No sé por qué No me pasa esto Muy seguido Pero bueno Aquí está Ok Aquí le damos a ojear Y se va a buscar Jugadores Nos dice que está De vuelta en 16 horas Y Nos llevó Vamos a suponer Que yo quiero Que venga ya Así que le voy a Ojear inmediatamente Pago 16 coins Es caro Pero bueno Lo pago Y acá me trae Los resultados Bien Tenemos Tres botones Sin etiquetar Vamos al primero Acá tenemos Un jugador Junian ¿Qué dice? Junian No lo conozco El del medio No lo conozco Y Lucas Golner Te juro No sé quiénes son Bueno Por ejemplo Vamos a Suponer que Queremos a Lucas No sé qué A este güey Nos ponemos Abajo de él Y nos dice Dice Que vale 2 millones Y BC 21 Esto es mentira Tipo Porque no tengo plata Si nos da la plata Por ejemplo Si tenemos 5 millones Nos va a decir su precio Y tenemos que pagar 15 monedas Ok Y ahí se agrega El jugador A nuestro equipo Ese sería el jugador Más que nada Vamos apurando Vamos apurando Que falta poco Para el partido BC gratis Esto para ver videos Y para completar ofertas Y esas cosas Ustedes lo pueden explorar Por sí mismos Si quieren Amistosos Acá simplemente Tienen que entrar Buscar un equipo Con el que quieran Jugar amistosos Le dan ahí Y Les va a aparecer Quieres jugar un amistoso Contra tal 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 Por BC 4 Ustedes cliquen En el botón Que dice BC 4 Y ahí se juega El amistoso Ustedes simplemente Le tienen que Cuando les diga Que el partido Se jugó Les va a salir Un resumen O si no les salen Tienen que dar Flecha atrás Y ahí les va a salir El resumen Del partido Y ahí pueden ver Quien ganó Y eso Tienda Esto es para comprar paquetes Tabla de clasificación Calentario de partido Tabla de clasificación Esto es para ver En donde van En la liga Por ejemplo Si van Octavos De la tabla de clasificación De la pantalla principal Les va a decir Quien está delante de ustedes Pero acá pueden ver Toda la tabla Calentario de partidos Aquí pueden ver En la jornada 1 Vamos contra el Tottenham En la jornada 2 Vamos contra el Liverpool Y así Pueden ver Todo el calendario De partidos Resultados Aquí pueden ver Los resultados de la fecha Acá no va a haber nada Porque no se jugaron partidos Todavía en esta liga Entrenamiento secreto Aquí pueden Entrar Vamos a hacerlo Entramos Planear Planear un entrenamiento secreto Planear un entrenamiento secreto ¿Para qué es esto? Con esto Bloquean Al equipo rival Que no use Su espía Porque si En este juego Puedes mandar un espía Para que te traiga La alineación Y las tácticas De tu rival Y así Puedes contratárselas Con esto Pueden bloquearlo Pero no se abusen Son 4 entrenamientos Secretos Por temporada Así que Hay que usarlos Con cuidado 4 o 5 Creo que son 5 Bueno Ustedes bloquean eso Y el espía De su rival No va a poder hacer nada Y también sirve Para otra cosa Que ahora vamos a ver Calentario de partidos Resultados Entrenamiento secreto Y acá está El campus de entrenamiento Odiado por muchos Amado por pocos El campus de entrenamiento Básicamente es una opción Que ustedes pueden pagar 10 monedas Y en el próximo partido Tienen un 50% De posibilidades De ganar Extra O sea Tiene el partido que se ha ganado Sería un 75 25 para usted Esto muchos jugadores Lo odiamos Porque es como Sentimos que los que usan Campos de entrenamiento Es porque no Básicamente No confían en sus tácticas Y quieren ganar A toda costa Entonces como Sabes que no me puedes ganar Entonces pones esto Es muy odiado En el ámbito competitivo Pero bueno Ahí tienen la opción Si ustedes quieren Estadio Aquí podemos entrar Y por cierta cantidad De plata Podemos ampliar Ciertos que hacer Cosas del estadio No sé por qué No salió Ahí está Bien La ampliación De a la izquierda Dice Aumentando Las entradas De tu estadio Aumentarán tus ingresos En un En 225k Ok La del medio Aumentando la capacidad Del campo de tu estadio Aumentarán tu ventaja De partidos en casa Según los porcentajes De aquí abajo Ven Esto si es justo Porque dice Aumentando Mejorando tu campo De juego Aumentarás tus oportunidades De ganar Pero en esto Tienes que pagar plata Y la ampliación Tarda Y no te da una guasada Te da un 5% Creo 2% Mira 2% De posibilidad No es nada Pero es algo que suma Así que esto si lo apruebo Y el de la derecha Aumentando la capacidad De tu ciudad deportiva De tu estadio Aumentarán la progresión De tus jugadores Durante el entrenamiento Según los porcentajes De aquí abajo Más 10% Ok Dice Si mejoramos La ciudad deportiva El entrenamiento De los jugadores Mejorará un 10% O sea que aumentará Un 10% Más rápido Ok Analista de datos Este es básicamente El espía Ustedes vienen acá Acá básicamente dice Analizar rival Y nos va a traer Un informe Sobre el Tottenham Vuelve en una hora Nosotros podemos Apurarlo con las monedas Como siempre Dirección Aquí podemos ver Nuestros objetivos Cliqueamos el botón En el medio Y nos dice Bien El de la izquierda El de la izquierda Dije Y abajo de la derecha Tenemos el botón Dimitir Como ya escucharon Ahí pueden cliquear Y les va a preguntar Si quieren dimitir Si están seguros Y le dan que sí Y ahí renuncian A su equipo Esto solamente Se puede hacer En ciertos tramos De la temporada Así que si van a dimitir Presten atención A esos tramos Al principio No se puede Y casi al final Cuando faltan 5 O 3 jornadas No se puede Vamos apurando Vamos apurando Nos quedan 19 minutos Salas de prensa Aquí pueden leer ciertos artículos Que hace la prensa ficticia Del OSM Por ejemplo A ver Cuánto plato Tiene Arsenal La pobre Arsenal Bueno Las noticias a veces Son medio falsas Pero cuando ganas Un partido importante Te ponen una noticia Y es bastante épico Ok Patrocinadores Aquí podemos Contratar a otros patrocinadores Por ejemplo Vamos al patrocinador Sur Ah bueno Acá tengo un tutorial Bien Por ejemplo Esa oferta nos parece justa Le podemos dar a confirmar Aquí abajo Abajo del coso Y si no Podemos deslizar hacia la izquierda Hacia la derecha Perdón Me perdí Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Y así podemos ir viendo Y la oferta que me la convenzca La aceptamos Vamos a aceptar esta Bueno Y básicamente eso Con todos los patrocinadores Esos patrocinadores Te van a ir pagando plata Por partido Y cuando se termine su contrato Tienen que firmar con otro Y así Y acá está la médica Que acá pueden venir Cuando se les lesiona un jugador Y pueden checar Tipo cuántos partidos Va a estar lesionado Y si le dan a curar Se va a reducir En un partido Su lesión Ponen una lesión De tres partidos Ustedes lo curan dos veces Y va a ser una lesión De un partido Y menos de eso No se puede Lastimosamente Acá lo mismo Con el abogado Eso es cuando les expulsan Un jugador Ok Y si vieron bien Acá Invitar entrenadores Aquí pueden entrar E invitar a sus amigos Por ejemplo Vamos a entrar No sé si tengo amigos Ese es el tema Tipo no sé si tengo amigos En esta cuenta Así mira Acá está Luchigol Que es un amigo mío Y Lleva Boketsu Que es el buen Lleva Por ejemplo Vamos a suponer Que yo quiero invitar A Lleva a esta liga Lleva si ves este video No entres Porque Me voy a dimitir De esta liga Pero bueno Lleva Boketsu por ejemplo Y vamos a dar dos flicks A la izquierda Uy amigo Estoy re duro Hacia la derecha Perdón Hacia la derecha Y ahí está el botón Invitar Yo le doy acá Y dice Enviado Ya se invitó a Lleva Y espero que no entre Y bueno Vale La última cosa Antes de ir con la alineación Es Equipo Y ustedes Para vender a un jugador Que no necesiten Que no quieran Tienen que ir Al jugador Por ejemplo Vamos a los arqueros Vamos con Caprile Vamos a eliminar La lista de transferibles Ahora lo vuelvo a agregar Justamente para que estés bien Entramos a Caprile Y tenemos que buscar el botón Añadir a lista de transferibles Le damos aquí Y con una barrita de progreso Que está arriba de su nombre Ahí está Está arriba Un poquito más arriba Del botón Añadir a lista de transferibles Que está en la parte de abajo De la pantalla Ahí tienen 14% por ejemplo Vamos a ponerlo al 100% Y ahora si vemos en su nombre Nos va a decir Cuánto vamos a ganar Por la venta de este jugador Nos van a pagar 1.400.000 Vamos a añadirlo Vamos a confirmar Y listo Este jugador está en transferibles Si el que quiera pagar 1.400.000 Lo va a comprar Y nosotros nos vamos a quedar Con la plata Así de fácil Y por ejemplo Digamos que nosotros Queremos vender un jugador Rápido Tipo ya Cliquemos el nombre Caprile Y sí Y acá a la derecha Efectivo en CF 578 Al vender a Caprile Inmediatamente Nos van a dar El precio de jugador exacto Si lo vendemos rápido Tenemos que pagar 5 monedas Para que se venda Automáticamente Y se va a vender Le damos ahí Nos va a pedir Que lo confirmamos Le decimos que sí Y se venda automáticamente Perdemos mucha plata Ahí Pero si necesitan Plata urgente Tienen que vender así Bien Una cosa que se me olvidó En el estadio Abajo De cada Ampliación Hay un botón Que dice Comenzar Ampliación CF Tanto Y si ustedes desean Ampliar su estadio Tienen que pagar Esa cantidad De presupuesto Ok Vale Nos quedan 14 minutos Para el partido Así que vamos a empezar A armar el equipo Vamos a ir a Alineación Que lo podemos ver Desde aquí Directamente Desde la pantalla Principal Bien Vamos a poner Que yo quiero jugar Con un 451 Que eso voy a hacer Buscan el botón Que está arriba A la derecha Sin etiquetar Le damos acá Y buscamos la formación Que nosotros queramos Hay un montón De formaciones Miren Alineadas en columnas Y filas Están todas las formaciones Vamos a poner La 451 Pumba Ok Y ahora básicamente Tenemos que seleccionar Un jugador Por puesto Vamos a la portería Cliquemos Y vamos a elegir El portero Meslier Justamente Vamos a poner a Meslier De ataje Ahí está Defensa derecho Y como nos damos cuenta Quién es Defensa derecho O defensa izquierdo Y así Porque básicamente Es DD Tipo DD De defensa izquierdo De derecho Perdón Por ejemplo Ok Creo que Alioski Es de defensa derecho Ah no 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 Es de defensa izquierdo Eh Aquí está Vamos a poner a Alvin O alguien No se lo lee raro Desde C Vamos a poner a Defensor central Tipo Líguense por esas Por esas Eh Variaciones Vamos a poner a Koch Vamos a poner En el otro Defensa central Vamos a poner a Llorente Y como verán Se están poniendo Todos en su posición Y en D Vamos a poner a A A A A Vamos a la mitad de cancha Acá nos pide un CI No tengo CI Está más complicado Ñeri A ver 4 Forza 29 CC 73 19 Hernández 35 CC A 73 46 Charleton 21 CC 71 Bowie 27 CC 56 60 No quería abrirme No contestas 6 Popper 29 DC 8 70 Sustituir jugado 5 Coach 24 DC 14 Sustituir Defens Sustituir Bowie 27 CC 56 Bueno Voy a tener que poner un CC 21 CC 71 70 70 Barra de progreso Barra Venga Vamos a poner un CC Ahí realmente tengo que poner un CI Pero como no tengo CC Voy a tener que improvisar Y esto está mal Porque ese jugador no me va a rendir Como me tendría que rendir ahí Porque no es su posición Pero bueno No me queda otra Vamos a poner un CCD Aquí Esto no es como ciberfoot Les aclaro Acá tipo está toda O sea está La alineación toda en horizontal Y por ejemplo Del portero hacia la derecha Un poquito en diagonal hacia la derecha Está el defensor derecho A la izquierda Al defensor derecho Están los centrales Y así Tipo tienen la alineación realmente Y tienen todos los puestos realmente Les aclaro porque es medio confuso Como lo estoy haciendo Pero es muy difícil de explicar Esto lo van a tener que aprender Ustedes jugando más o menos Vamos a poner a Kangli Acá Tampoco tengo CD Así que vamos a poner a Este güey Y de CCA vamos a poner a Ah no No hay CCA Ok hay que poner CCD Ok Está en la lista No lo había puesto en ningún lado Este no No Y acá en CC Vamos a poner a Team medio improvisando Y en delantero gol Este es el delantero centro Voy a poner a A Rodrigo Y así Bueno y básicamente Por ejemplo Un extremo derecho Les va a decir ¿Cómo era que decía? Vamos a ver No me acuerdo Porque esto fue en la última actualización Tipo esto De las posiciones exactas Antes se podían poner Cualquier jugador En cualquier puesto Pero ahora Ok DLD Tipo delantero Derecho Y el Tenemos izquierdo DLI Delantero Izquierdo Bien Básicamente sería esto Ok Vale Ahora vamos con las tácticas Ok Ok Bien Estilo Lo primero que nos pide es el estilo Podemos poner Disparar de repente Hacemos flicks a la derecha Y nos sale Y se va cambiando Y si queremos Volver a disparar De repente Hacemos un flicks A la izquierda Salió mal Bueno Buscamos un botón Que está en diagonal A la izquierda Y acá está Juego de pases Uh Que la chingada Eh Como era esto Ah ok Esto cambió un poco Bien Entonces si hacemos Un flicks hacia la derecha Se va a cambiar Hacia la siguiente Y si hacemos dos flicks Hacia la derecha Va a volver Para atrás Ok Bajamos un poco Y acá dice táctica en línea Y al costado dice Proteger la defensa Esto es lo que tienen que hacer Los mediocampistas Eh Vamos a poner que los mediocampistas Se queden En su posición Y ahora Al otro lado están la defensa Y los delanteros Los delanteros Volven rápido No Vamos a poner que apoyen Medio campo Y defensa profunda Esto es que los defensores Se queden atrás Y no apoyen En el mediocampo Ni ataquen Así que se quedan ahí Bien Me gusta Fuera de juego Queremos que los defensores Hagan la trampa Del fuera de juego Como yo voy a poner Que los defensores Se queden atrás Siempre No me conviene Poner la trampa Del fuera de juego Así que no Y marcaje Marcaje en zona Esto ya es De gustos Yo siempre pongo Marcaje en zona Me gusta más Bien Abajo de marcaje en zona Nos sale Entradas Dice agresivo Nosotros con flecha derecha Lo podemos cambiar Bajando un poquito Espera Ahí está Con este botón Lo cambiamos Normal Y con el segundo botón Haciendo flicks Podemos volver Hacia atrás Lo voy a dejar en agresivo Me gusta Y acá Lo más importante Y lo que más me gusta De este juego A la derecha Están Presionando 50% Que presionen Más o más O sea Que Que sea una presión Media Pero nosotros Queremos que Que presionen mucho Le ponemos esto A 70% Por ejemplo Y dice Cerrando los espacios Ahí me gusta Estilo Neutral Ahí está Lo voy a poner Un poquito más abajo No Tampoco tanto No Con el dedo Es más complicado Un poquito más Un poquito menos Un poquito menos dije Ahí está Perfecto Ahí está En defensivo Y Y tener la posición Me gusta Así que Así se harían Básicamente las tácticas Ustedes pueden poner Estudios que quieran Por ejemplo Quieren jugar A los pases rápido Ponen Velocidad de pases Tipo Lo ponen a 70 Y pa 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 Y juegan ahí A los pases rápido Todo Tipo Ustedes pueden configurar Su táctica Como lo deseen Ustedes Al entrar acá Pueden experimentar mucho Yo lo hago así Un poco a las apuradas Porque Uno Me está quedando Muy largo el video Y dos Falta poco Para el partido Y vamos a explicar Lo último esencial Para los partidos Que es esto Falta 3 minutos Vamos a ir a especialistas Y acá vamos a elegir Nuestros especialistas Por ejemplo ¿Quién va a ser nuestro capitán? Yo voy a poner a Rodrigo Es el que juega Que más me gusta Vamos Rodrigo Ahí está ¿Quién batea los penales? Rodrigo también ¿Quién batea las faltas? También Rodrigo ¿Y saque de esquina? También Rodrigo Lo saque de esquina Lo va a tirar Clicch Clicch Venga, venga, venga Lo tiras clicch Perfecto Bien Ahí pueden elegir O sea Tienen que ir con Sí O sea Primero le sale El capitán Si deslizan un dedo Un poquito hacia la derecha Les salen las faltas Lo cliquean Se les va a poner en el centro Lo vuelven a clicar Ahí tienen que elegir Y lo mismo para los otros dos Ok Lo único que me falta por explicar Por ahora Es alineación ¿Cómo que alineación? Ah Me he equivocado Ah Claro Cambié el lugar El coso Ah ¿Quién pongo? Bueno Voy a venir acá Y acá voy a poner Hernández Somos un equipo Chicos Gente Tipo Hacemos lo que podamos Ahí está Ahí está bien Perfecto Bien Y acá Abajo A la derecha En el extremo En la alineación Está este botón Este botón dije Y acá podemos Arbar nuestro banco De suplentes ¿Quién va a ser Aquí el suplente? Entramos acá Y como en la alineación Tenemos que seleccionar Quién va a ser el suplente No pongan un titular suplente Porque Porque no No, casi yo no Quiero que sea El arqueo suplente Este El que compramos Dribus Pinche Pokémon El defensor Suplente ¿Quién va a ser? Este Póker No les entiendo muy bien Los nombres de gente Son todos ingleses Eh 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 Dallas Defensa Listo Centrocampista 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 No tengo titular Me da para suplente No, literalmente No me da para suplente Así que Ya fue Y el delantero Suplente Quiero que sea Uno va a ser Banford Y el otro Harrison Según Centrocampista Centrocapista Centro symple Centroño Centro 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 sky mundial Centro 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 Y listo, tenemos todo nuestro equipo listo para el partido. Y antes que se confundan con esto, los partidos no se juegan mientras nosotros estamos en la aplicación. Tenemos que salir, que se simule el partido, y cuando entremos nosotros vamos a ver una especie de resumen, de repetición. No vamos a ver el partido en vivo, pero podemos ver el partido como si fuera normal. Suena medio confuso, pero ahora cuando grabe el partido van a ver cómo es. Bien, yo me despido por ahora. Voy a salir, damos atrás, le decimos que tenemos que irnos. Y bueno, yo básicamente voy a parar la grabación acá, y nos vemos ya para el partido. Muy bueno, aquí estamos siguiendo el podcast. Ahora vamos a ver el partido, a ver cómo salió. Si no están en audio distinto es porque me vine de otra zona a grabar, así que nada. Bueno, simplemente vamos a darle. Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación nuevamente, y entrar al espacio donde tengamos el partido. Acá está el mensaje de carga, lo que decía hoy al inicio, pero no pude mostrárselos. Bien, entramos aquí al 4, al Leeds United. Aquí está cargando. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el partido. Bien, aquí está. Ok. Acá como verán, tipo por texto, los comentaristas nos van a ir diciendo lo que pasa, y nosotros vamos a tener que ir leyendo, así nos vamos a ir leyendo los eventos del partido. Ok. Arriba a la izquierda tenemos el equipo local, en este caso del Tottenham. Al costado tenemos los goles que marcó el Tottenham. Ah, bueno, el técnico y la jornada, perdón, me se me olvidó. Ah, vale, acá no sale. Pero durante el partido nosotros vamos a poder ver los goles de cada equipo acá arriba. Ahora solamente salen los equipos y el técnico y la jornada. Si nosotros queremos ir directamente al resultado, no tenemos ganas de ver el partido, o ya lo tenemos definido, o lo que sea. Tienen que ir abajo a la derecha, a la izquierda. Perdón, no me acostumbré a grabar con el celular en horizontal, me cuesta mucho. Bueno, abajo a la izquierda. Y acá está el botón saltar. Y bueno, esto sería todo lo que está en la pantalla de inicio del partido. Ok. No jugamos ningún partido todavía, pero bueno, ahí está. Vale. Y ahora cuando terminamos de leer los comentarios esos, le damos a comienzo del partido. Vamos, Leeds. Acá podemos ver el tiempo también. Vamos. Ah. Ok, terminó el primer tiempo. Nada relevante. Ahora sí. Acá está. Acá está. Bien. Ok. Acá básicamente le tenemos que dar click, o sea, doble click. Y podemos seguir. Tipo, vamos a ver los comentarios de la mitad del partido. Y después arrancar el segundo tiempo. Pero, ojo. A mí me pasa un bug. No sé si será solo mío, pero la duda la aclaro. Cuando cliquean acá y no los deja seguir. Tipo, que se queda buggeado ahí. Tienen que apretar donde dice... Creo que estamos en descanso. Descanso. Acá. Clickean ahí. Y ustedes pueden seguir viendo tipo que... Creo que. Ahí van a poder seguir viendo el partido. Creo que. Acá nos ponen un anuncio. Acá nos ponen un anuncio. Correte. Tres horas después. Uy, guacho. Ok, el típico anuncio de cerrar Tuve que aguantar la respiración, que partidazo Y le damos con segundo tiempo Vamos No Bien Bien, me es liar No No es malo que pasemos violentes Sacripton Ah 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 Y vamos a empatar Y empatamos Ok, un empate contra el Tottenham, no está nada mal Bueno, básicamente así son los partidos Como verán, se hizo los cambios por lesiones que tuvimos Se hicieron solos Nosotros, acá no es como en Cirofoot que podemos intervenir No Acá los cambios los hace nuestro asistente técnico Nosotros solamente podemos mirar Lastimosamente, pero bueno, es lo que hay Y, ok Ahora simplemente tenemos que ver los comentarios del final del partido Y acá si queremos podemos ver las estadísticas Que está abajo en el medio de la pantalla más o menos Y el que está un poquito más arriba es continuar Y no silenciar celulares Bueno, acá básicamente nos dicen Tipo la plata que ganábamos, etcétera, etcétera Le dan al botón de atrás Y le dan a reclamar la plata que ganaron Y le dan a reclamar, etcétera, etcétera Ok, voy a encontrar el Arsenal 9,3M 9,3M tenemos, ok Y bueno, acá básicamente lo mismo Ok, como verán O como habrán escuchado A nosotros se nos lesionaron jugadores ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Podemos ir directamente a la sección de médico O podemos ir a las tareas Como ya les enseñé Acá está la notificación Jugar lesionado Mira lo que el médico puede hacer por Aileen Ok, se puede curar uno a la vez Como nosotros tenemos dos lesiones Tenemos que elegir a quién curamos Tengo a dos pacientes esperando ¿Quieres tratar alguno? Sí Le damos a continuar ¡Uh! 7 partidos ¡Uf! Ah, te tiene un partido nomás Y a ustedes acá lo que tienen que hacer Es darle acá abajo Y le dan a tratar jugador Simplemente Y se va a empezar a curar Y para mañana ya tendrían sano Este jugador, por ejemplo Yo no lo voy a hacer Porque yo voy a dimitir Para mostrarles Algo que me quedó pendiente Al principio del podcast Que no lo pude hacer Porque no tenía espacio libre Que es cómo pueden elegir un equipo Y esto es fundamental Porque es lo que tienen que hacer Al principio del juego Entrenamiento está en la lista Invita a entrenadores A médica Patrocinadores Sala de transcripción Dimitir Dimisión No me hagas esto campeón ¿Estás seguro que quieres dejarle a su night? Sí Una cosita antes de que te vayas Sí, decir Dimitir Ok Aquí básicamente Tenemos que esperar que cargue Ok Bien Bien Yo le voy a dar acá En mi caso Los que tengan espacio libre También le pueden dar acá Los nuevos Ligientemente le va a abrir La pestaña de elegir De la elección de equipo Así que No se preocupen A partir de ahora es lo mismo Vale Bien Acá tenemos Todas las ligas Que son las ligas principales Para así seguir Bien Y acá tenemos pestañas Tenemos el agente Que es la pantalla principal Torneos Que dos son La copa libertadores La copa américa La copa A ver Que tenemos Ah la champions league La champions league asiática La champions league africana Bueno bueno Básicamente sería esto Copa de campeones latam Sería la copa libertadores Así que Bien Tenemos torneos Fantasy Que este es un modo Que acá básicamente Hay que elegir Un jugador por línea Tipo hay que elegir Un once Y dos Y siete suplentes Tipo de cualquier equipo Puede ser random Con un presupuesto Es medio complicado Así que Vamos a ignorarlo mejor Y acá están los continentes Europa Asia América África Y especiales Que acá Creo que esto ya perdió Un poco de validez Pero bueno Ah no Tenemos estrellas Que esto es algo Interesantísimo De modo FM Paren No lo que es eso Bueno Bueno, básicamente en este modo, en Argentina, por ejemplo, está Maradona, está Kempes, está Batistuta, está Messi, o sea, básicamente son todas las leyendas argentinas en un solo equipo. Está de arquero, qué sé yo, puede estar el Egoicochea, puede estar Messi, puede estar Mascherano, puede estar Heinze, puede estar Riquelme, o sea, básicamente es una, como su nombre bien lo dice, es una liga de estrellas, pero, o sea, de estrellas viejas y nuevas, por así decirse. Y después tenemos otra, otra copa, especial, que se llama... ¿Cuál era? Bueno, se ve que la sacaron, porque había otra liga que básicamente era esto, pero con un solo equipo, ponerle el mejor equipo de cada selección. Por ejemplo, esta va, Argentina 1986, España 2010, Alemania 2014, básicamente sería así, bien. Y se enfrentan todos los equipos así, entonces sí, bueno. Por ejemplo, vamos a... Vamos a suponer que nosotros queremos ir a la liga de México. Vamos a América. México es africano, gente. Ay, perdón. Ah, mirán, ahí están invitaciones y entradas. Ok. No, cambiando de lugar. Bueno, vamos a México, por ejemplo. Correte, no quiero esto. Quédate, tiene que ser un error. Copa, copa de ganadores. Te gustaría jugar en la copa de ganadores. Para probarte a ti mismo. Sin texto. Quédate. Te gustaría Asia. Uy, qué chingas. Te gustaría jugar en la copa de África. No está en las especiales. Gente, invitación. Es a América. América, dije. Dios. Eh, vamos. Acá, vamos a México, por ejemplo. Y, por ejemplo, vamos a hacer que queremos firmar por... Porque lo único que hay es Nekatsa. Venimos acá. Le damos doble kick. Y acá, básicamente, nos dirían nuestro contrato. Vale. Después, hay un cuadro de edición donde los nuevos, los que no tienen cuenta, tenían que escribir su nombre de manager. Como ven, yo lo tengo inhabilitado. Pero ustedes pueden dar doble click ahí. Escribe su nombre de entrenador. Y si está válido, solamente le tendrán que dar a firmar contrato. Y acá se firma su contrato. Y, básicamente, irían a la pantalla principal que les mostré antes. Tipo, dónde está el presupuesto, el equipo, contra quién van, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Cuando ustedes entran a un equipo por primera vez. Bueno, cuando entran a un equipo, en general, en el contrato les va a figurar cuántos días le quedan de fichajes. Porque una liga recién empezada tiene cuatro días donde se pueden hacer fichajes, se pueden ampliar los estadios, se pueden hacer todo. Es como una pretemporada. Y cuando arranca la temporada son todos los días partidos, a partir de ese día. Puede haber partido de copa, partido de liga. Solamente están esos dos formatos. Y, bueno, básicamente, ahí el partido todos los días. El mercado de fichajes nunca se cierra, pero la pretemporada sirve para que vayan armando sus equipos, puedan entrenar a sus jugadores de una forma más cómoda, sin estar presionados por el tiempo. Ok. Bien, creo que esto sería todo. Ahora les voy a pasar a dar la info sobre la liga. Salimos de acá. Bien. Yo hice, más que nada, este podcast para anunciar la liga de ESM que ya había anunciado en un directo. O sea, había trazado bastante por mis problemas con la cuenta, pero bueno, ya decidí que iba a participar con esta cuenta. Y la liga se va a hacer cuando ya esté todo preparado, por ejemplo. Bueno, realmente este es la información. Este video se va a subir el jueves. Yo lo estoy grabando el lunes, pero este video se va a subir el jueves. Y a partir de ese día, ustedes tienen la oportunidad de tanto en los comentarios o por alguno de los medios que ya dimos, por Whatsapp, por Discord, por Telegram, por donde sea, de contactarme y me tienen que mandar su nombre de jugador, o sea, su nombre de un jugador en OSM. Y, nada, básicamente eso. Si quieren participar en la liga, me mandan su nombre de jugador. Los que me contacten por Telegram y Discord, etcétera, etcétera. Los de los comentarios de YouTube me tienen que poner su nombre de usuario en OSM. Y un lugar por donde los pueda contactar. Me pueden dejar tanto su correo, su Twitter, mismamente su número de Telegram, su usuario en Discord. Me pueden dejar lo que quieran. Pero donde yo los pueda contactar para que cerremos todo, o sea, para que yo les diga por privado a tal hora arranca la liga. Así que, básicamente sería eso. Las inscripciones se abren el jueves cuando subo este video y cierran el jueves de la semana siguiente. Y después se hará un sorteo, en directo posiblemente, de a qué equipo le toca a cada uno y qué... Eso básicamente es tipo qué equipo le va a tocar a cada manager y después se daría inicio a la liga. Bueno, esto sería todo. Seguidos, los que quieran participar ya saben cómo hacerlo. Espero que les haya gustado el podcast, que les haya servido. Les recomiendo que agarren un club como prueba. Los tengan unos días para ver cómo se manejan y todo. Y después limitan para tener el espacio libre para la liga, los que recién arrancan. Y los que ya llevan un tiempo, que se guarden un espacio, básicamente. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like si les sirvió. Y bueno, básicamente sería eso. Cualquier duda que tengan también las pueden dejar en los comentarios, no solamente en la descripción. Cualquier duda que les haya dejado, la pueden dejar en los comentarios. Y nos veremos en otro podcast. Hasta luego.